... Durante el 2022, más de 1.500 niños, niñas y adolescentes migrantes y colombianos sin acceso a la educación formal pudieron acceder a servicios escolares y de alimentación. Con el nuevo modelo de aprendizaje dado por la ONG Safe the Children Colombia, centenares de niños y niñas pudieron reforzar su educación para nivelar sus competencias académicas. Clubes escolares basados en la comprensión de lectura y bajo la estrategia de números y letras. Muchos de los participantes de este programa se encuentran en regiones fronterizas como Norte de Sandander, Arauca y La Guajira y no están inscritos al sistema escolar. Esta ONG cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá que busca garantizar el derecho de la educación infantil. La población que recibimos son migrantes y también hemos tenido colombianos retornados que ya su familia ha tenido muchos años en Venezuela y pues por situaciones migratorias se han tenido que llegar acá. Esta labor que ha beneficiado a más de 42.000 personas ya ha abierto la puerta tanto a migrantes como a colombianos dándoles la esperanza de construir un nuevo futuro. Desde Cúcuta informó Liz Castellón. Cúcuta informó Liz Castellón.